No os voy a mentir, sinceramente Estoy confundido, o sea, más que nada por la técnica de Shoto O sea, entiendo lo que hace, pero no el nombre que le pone O sea, en el capítulo anterior, ¿vale? Vimos que le llamaba fuego... Fósforo El fósforo no hace esto O sea, lo que han hecho en esta serie es que Básicamente han transformado el fuego de Shoto en hielo Sería más como un extintor Literalmente De nitrógeno líquido Para entenderlo Tal cual Porque todos los nombres que le pone no hace esto Y el hielo frío tampoco Porque lo que dice todo el rato es que no quema El fuego de Shoto, combinado con su hielo, hace que no queme Así que básicamente apaga Apaga el fuego Es básicamente el counter Es una buena idea Pero los nombres que le pone no tienen sentido Porque todo lo que dice no funciona así Buscad Buscad hielo caliente ¿Vale? Fuego frío Básicamente va a ser un experimento, ¿no? Donde quema Quema Básicamente quema No sé por qué dicen que no quema O sea, que los nombres que le ponen No está mal traducido No lo veo Pero es que no tiene sentido Pero bueno Buenas noches a estas Me acabo de leer el capítulo 352 Por fin de Boku no mierdas Como siempre Como siempre Como siempre Voy a ver mi acción Directo en Twitch Os dejo un clip para que veáis la reacción Una parte, ¿no? Y si llegáis a Tener 300 ¿Por qué? Porque sí Porque se lo merece 300 likes Quien quiere que me pida la reacción Se la pasa por privado Venga Pues bueno Eh... Sigo diciendo lo de siempre De que cuando animen este... Ya sé lo que se viene Pobrecitos Lo que le va a costar animar toda esta mierda, tío O sea, es que literalmente A partir de... Bueno, donde se han quedado O sea, donde se han quedado un poco unos giros de anime A partir de ahora Todos son peleas Hay muy pocos momentos En los cuales te digas ¡Ay! Nada más tienen que hablar ¡Coño! Hay pocos momentos ¿Así? ¿Ya? Jodido estamos Eh... Pero bueno Cuando animen esto Jodido estamos La verdad Eh... Y ellos más Pero bueno Eh... Ah sí, el mejor comentario El mejor comentario del capítulo Es largo, eh Aviso Te quita El tío se ha metido aquí Un buen textaco, eh Pero bueno En mi opinión Eh... Ah sí, os recuerdo El mejor comentario Que tenga más likes y tal Pues te decimos un saludo Ok, ahora sí En mi opinión No sería un error de escritura Lo de Enderborn Tomamos en cuenta Que los únicos que veían Y ven a Enderborn Como el culpable de todo Natsu siendo solo un niño Y no entendía de todo Vio como la muerte de sus hermanos Su padre le valió mierda No le valió mierda Y sigue entrando matando a Susoto Y pegándole a la mamá Tampoco le pega a la madre Eh... Eh... Que es lo único que sí Le está mal hecho de Enderborn Soto por obvias razones Y Davi Eh... Porque es un puto loco envidioso O... Si quitamos a los tres Más que nada La hermana Es neutral Ya Eso que es La familia unida Y la madre Podemos decir que todo Tiene su parte de culpa Lo que dije yo Es... Y eso Que la mentalidad japonesa Sí Sí Este comentario Jugaré que lo he leído Ya en el vídeo de Enderborn Ya podemos ir más profundo Y decir que Enderborn tuvo hijos Por la misma razón Que no superaron al Mike Sí También Este comentario Jugaré que lo he leído En el vídeo de Enderborn Bueno Puede ser que tengo Más likes Por alguna razón Ya está Hablemos del capítulo Pues bueno Tenemos un flashback Eh... Por alguna razón Nos quieren poner El culo de Mineta O sea No vemos ningún otro culo Que el culo de Mineta Y... Siguiendo la cronología No tiene que tirar Un pene muy grande Así que los gentais Se equivocan Yo lo dejo ahí, eh Canónicamente Si vemos el culo de Mineta Tendría que salir del rabo Como una tercera pierna Para que los gentais Tuviesen razón Así que los gentais No tienen razón Confirmado canónicamente Y... Si no pilláis la referencia Mejor que no la pilléis Pero la gente que la pilla Ya sabéis por qué Lo digo Pervertidos Eh... Pero básicamente Eso todo se marca ahí Su X, ¿no? Y no vas a tener en cuenta Que ya está practicando Esta mierda, ¿no? Aparte cuando la activa Tiene ya su modo Con los pelos de punta, ¿no? Pero bueno Básicamente la forma perfecta De él, ¿no? Y vemos cómo ataca con esto Con el hielo caliente Y hielo ardiente No Que puede ser Más que esto puede ser nieve Y acabamos antes Eh... Le mete con ese golpe, ¿no? Eh... Davy rebota Se sorprende, ¿no? Y básicamente Su hielo Está apagando a Davy Pero Davy se marca un... ¡A tomar por culo! Y saca unos volcanes Explota el suelo Con llamaradas increíbles Transforma en suelo El lava parece ¿No? Y vemos cómo Eh... Los compañeros de Enderborn Protegen a Shoto Acabando, pues Carbonizados Pero... Digamos que tan vivos Eh... Y entonces Shoto se carga ¿No? Con su flashback power Ahí Mi sangre Y pasado Toda mi existencia En soledad Sin nadie lo que cerrarme ¿Vale? Pero Mis amigos De la clase A ¿Vale? Ahí ¡Piu! Y ¡Puñetazo! Congelador Que básicamente es El puño de Enderborn Y el puño de Davy ¿No? El puño de fuego Ahí mamadísimo Él hace un puño de hielo Es básicamente La diferencia Un puño de hielo Gran tsunami ártico Que siendo correctos Debería haber matado A su hermano O sea No puedo enseñaros Los dibujos Pim pam Pero Básicamente Hace el puño Y luego sale un Es una escena muy cliché A la que lo pienso ¿Sabéis el típico momento En el cual pegas un puñetazo Y detrás de su cuerpo Hace una Pum Onda expansiva gigante? Es muy anime Que muy anime Es muy anime ¿Vale? Es muy anime esto No sé si lo entendéis ¿Sabéis qué? Voy a ponernos una imagen Toma por culo ¿Vale? Es muy anime ¿Vale? Es el tipo de momento de Le pegas el puñetazo ¿No? Y de repente ¡Pam! ¿Vale? Eso mata a alguien Con Con lógica Pero bueno Anime Y nada más Ha pagado a su hermano Aunque vemos Edificios Criocongelados Sería mejor Puño Cero O algo así ¿No? Los nombres no me han gustado Es que Es que los nombres De los ataques No me han gustado Es ese el problema Los nombres no tienen coherencia Pero bueno Así que bueno Pues Davi ha sido derrotado Y parece que no ha muerto Así que ¿Nos equivocamos? Pues sí Técnicamente Aunque no es por nada Hay un momento en el cual Davi va a hacer el volcán ¿No? Y vemos como se desencaja La mandíbula Davi está ya muerto Está carbonizado 100% Su cuerpo está literalmente Negro Y podemos ver Que juraría Que hay piel No sé Se puede ver como Se desencaja la mandíbula O sea Es muy exagerado Davi está Irreparable O sea ¡Ah! Mi pichula ¿Vale? O sea Este Davi O sea Pero bueno Ha sido derrotado O sea No Si mola Es un ami ártico Supongo Pero no sé Bueno Si Al menos la siguiente semana Tenemos capítulo No vamos a tener otra semana De pausa Todos los cojones De las putas pausas Pero bueno No sé No sé Es que no me No me ha 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 No ha muerto David Es que es Ya empezamos con no matar Pero claro Que la pelea ha estado bien Y correcta Es que el problema es eso No puedo enfadarme No No está mal hecho ¿Vale? Simplemente no me ha No es lo que quería ver ¿Me entendéis? No estoy No quería ver muerte y destrucción La muerte de Davi No Pero no Sencillamente es que Lo ha escrito bien Correcto Lo ha escrito bien y correcto Muy anime Muy shonen Pero coño Es que está comiendo un puto shonen O sea Literalmente no puedo quejarme De lo que no me gusta Porque es que Me está dando lo que Lo que tiene que dar Es como Es muchas veces Es que Ah Ah Es una rabia muy Ah Vale A secas No puedo quejarme Porque las quejas son estúpidas Que no me haya Gustado No está mal hecho A secas Sinceramente Ese es el problema ¿Vale? Y tampoco es que no me haya gustado Porque me ha gustado Es el hecho de que ¿Cómo decirlo? Imaginaos vuestro Vuestro helado favorito ¿Vale? El mío es Dulce de leche ¿Vale? Y no quedan Pero Te regalan El segundo favorito Es trachatela Sí Trachatela ¿Vale? Esa 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 Me está Bueno igual ¿Vale? Es como ¿Entendéis? ¿Entendéis? Esa 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 No sé No sé No sé Si me Entendéis Con esa 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 Siempre me refiero Con comida Quizá Por eso Me llaman Gordo Puede ser Da like Esa 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 Esa